¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación aquí en CNN Chile en un mes muy importante, porque en el mes de octubre lo que se busca justamente es hacer un llamado a crear conciencia en torno al cáncer de mamas y a la detección temprana de esta enfermedad, una enfermedad frecuente en mujeres, pero que con un diagnóstico oportuno el pronóstico también es favorable. Es por eso que queremos establecer contacto y saludar de inmediato a María Elizabeth Guésalaga, presidenta de Mujeres por un Lazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Macarena, muchas gracias. Muy bien. Bueno, en octubre queremos hablar de este tema, pero lo hablábamos también fuera de micrófono. Es importante durante todo el año tener la conciencia de lo importante de poder examinarnos. ¿Cuál es lo relevante y por qué tenemos que hacernos las mujeres esta mamografía? Bueno, la detección precoz del cáncer de mama, la verdad es que hace la diferencia, porque cuando detectamos un cáncer en etapa 1, es decir, en una etapa muy precoz, tenemos un 99% de posibilidades de estar bien. Y ese número es muy, muy alto. O sea, prácticamente todos vamos a estar bien. En mujeres, desde los 40 años se recomienda siempre una mamografía. Lo más probable es que te recomienden una mamografía acompañada por una ecografía mamaria, que son exámenes complementarios. En el sistema público de salud, la política habla desde los 50 años cada dos o tres años. Las recomendaciones a nivel mundial hoy día hablan desde los 40. Ya, entonces las mujeres que tenemos más de 40, tenemos que hacernos este examen. ¿Y este examen tiene que ser anual? En general, nosotros hablamos de una detección precoz y un screening anual. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama triple negativo, que tienen crecimiento muy rápido. Y al tener un crecimiento muy rápido, yo ya en un año puedo tener un cáncer muy avanzado. Si está la posibilidad de hacerlo todos los años, esa es la recomendación. Ya, perfecto. Entonces aquí no hay que ponernos última en la fila, tenemos que ser conscientes con eso. Por ahí voy a dar los datos prácticos de inmediato, porque él me dice, yo no lo hago porque no tengo tiempo. Bueno, el empleador tiene que darnos media jornada libre anual para poder hacernos estos exámenes de rutina, eso está garantizado, hay que hacerlo. Y las mujeres por sobre 50 años ya no necesitan, en un periodo entre los 50 años, necesitan certificado de orden médica para poder hacerse la mamografía, ¿no? O sea, hay ciertas facilidades. Sí, de hecho, hoy día entre los 50 y los 59 años podemos hacer una mamografía sin necesidad de orden médica. Por otro lado, el permiso del que tú hablabas es tanto para mujeres como para hombres. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Sí, y sirve para mamografía, para exámenes de antígeno prostático, por ejemplo, y lo otro que dice esa ley, porque la verdad es que en medio día es súper poquito tiempo, a veces en desplazamiento acá en Santiago te puedes demorar eso. Si el lugar está alejado, se pueden agregar los tiempos de desplazamiento. Ay, mira. Eso es súper importante que lo tengan claro, sí. Mira, qué importante porque finalmente sabemos que es media jornada, pero realmente los tiempos también apremian. O sea, quiero decir que tenemos pocas excusas para ponernos últimas en la fila y poder ir a hacernos este examen que no es preventivo, pero sí es de detección temprana y lo decías bien que puede tener un mejor diagnóstico. Pero hablabas bien de este cáncer triple negativo, que puede crecer muy rápido y por lo tanto es importante hacerse esta detección. ¿Qué es el cáncer triple negativo? Y lo otro, para preguntarte, ¿es este el conocido gen de Angelina Jolie o no es lo mismo? A ver, son dos cosas no necesariamente relacionadas. ¿Y por qué digo no necesariamente relacionadas? Por lo que Angelina Jolie lo que tenía era una mutación genética. Ahí alrededor está en discusión entre un 5, un 10, un 12% de casos de cáncer que van a estar asociados a una mutación genética. Es decir, que existe un gen en el ADN que se modificó, en algún momento se volvió medio loco y nos predispone, que no quiere decir que nos vaya a dar, pero nos predispone a tener determinados tipos de cáncer. El más conocido en cáncer de mamas es el BRCA1 y BRCA2, que es una mutación genética que está relacionada con cáncer de mama y cáncer de ovarios principalmente. Algunos otros también, pero esos son los dos principales. En el caso del cáncer de mama triple negativo, que es un cáncer de muy rápido progresión que le da hoy día, estamos viendo a mujeres cada vez más jóvenes. En cáncer, cuando hablamos de mujeres jóvenes, hablamos de mujeres diagnosticadas antes de los 50 años y muy particularmente en cáncer triple negativo, vemos que hay mujeres de menos de 40 y menos de 30 también. Y Chile además tiene un caso muy particular de una niñita de 7 años que fue diagnosticada con un cáncer de este tipo. ¿Qué es el cáncer de mama triple negativo? Lo hablábamos el día jueves pasado en la primera mesa intersectorial de cáncer de mama triple negativo, cuando el doctor Acevedo hablaba de lo que en definitiva es el único cáncer que se define por lo que no es. El cáncer triple negativo es un cáncer que no presenta relación ni con la hormona de estrógenos, de progesterona o de una proteína que se llama el GER2. La mayoría de los cánceres de mama se clasifican o son del tipo más bien que llamamos hormonal, es decir, que vamos a tener más llaves en definitiva al momento de tratarlos. El tratamiento estándar de cáncer incluye cirugía, quimioterapia, radioterapia, una mezcla y órdenes que pueden ser diferentes dependiendo del diagnóstico y de la etapa. Y normalmente vas a escuchar que hay mujeres que te dicen yo tomo tamoxifeno o tomo letrosol, que en definitiva son tratamientos de hormonoterapia con los que normalmente continuamos 5 o 10 años después de haber sido diagnosticadas de un cáncer. En el caso del cáncer de mama triple negativo no existe esta hormonoterapia, tenemos una llave menos para tratarla y eso lo dificulta porque de alguna manera la hormonoterapia es un tratamiento, entre comillas, preventivo. Claro. ¿Y es posible que la ciencia avance para poder encontrar otras llaves, como bien dices, o herramientas para poder tratar el cáncer de mama triple negativo? Sí. De hecho, la ciencia avanza a una velocidad mucho mayor de la que avanza en las políticas públicas, no solo en Chile, en general en el mundo. Y hoy día existen tratamientos que nosotros clasificamos como innovadores, que son diversos y que están disponibles para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo, inclusive en primera línea. Es decir, no cuando la enfermedad ya ha avanzado. En particular, hoy día nosotros y muchas otras organizaciones de pacientes estamos trabajando arduamente junto a senadores, a las sociedades médicas y hoy día con el apoyo de la ministra de salud con quien nos reunimos hace poquito tiempo, justamente para que se incluya dentro de las prestaciones GES, en realidad bajo un instrumento que se llama la resolución de drogas de alto costo, que se dé acceso a estos tratamientos que se llaman inmunoterapia. La inmunoterapia. En particular, inmunoterapia. Hoy día tenemos uno en particular que ya está aprobado por el ISP y que se da acceso en el sistema privado de salud, no sin dificultades, porque como no es parte de la canasta GES, ni tampoco es parte hoy día de la resolución de drogas de alto costo, son entre comillas algunas excepciones a las que podemos acceder, ya sea por el CAE o prestaciones extracontractuales que se llaman. Perfecto. Es muy cara. Perfecto pues, por lo tanto, más allá de la mesa en la cual ustedes se sentaron a conversar, es importante poner los antecedentes en la mesa para poder contar con la mayor cantidad de herramientas y llaves posible para enfrentar una enfermedad como esta. Pero quiero avanzar ahora muy cortito en favor de la prevención, porque uno dice yo me tengo que hacer la mamografía para prevenir. No, la mamografía es para la detección temprana. Para prevenir que nos dé la enfermedad hay otras cosas asociadas y ahí te quiero preguntar cuáles son esos factores de riesgo. Hay algunos que podemos nosotros abrazarlos, imagino el estilo de vida, alimentación, etcétera, pero qué mejor que tú que nos puedas contar cuáles son aquellos en los cuales nosotros podemos también darle una manito a nuestra salud. Bueno, la verdad de las cosas es que el cáncer de mama como tal no se puede prevenir, como el cáncer cervicuterino, ponte tú que tiene una vacuna. Lo que sí podemos hacer es trabajar sobre aquellos factores que nosotros llamamos factores modificables. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Hacer al menos 150 minutos de actividad física a la semana, no fumar, se asocia al menos un 30% de los cánceres en general al tabaquismo, disminuir el consumo de alcohol, ojalá no tomáramos, pero sabemos que socialmente es muy complicado. Entonces sí disminuir lo más posible, sobre todo porque las mujeres existe una relación entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama, que está súper identificado. El amamantar también es un factor protector, eso también hay estudios que lo avalan. Haber tenido hijos antes de los 30 años, por ejemplo, también tiene, se transforma en un factor protector la dieta. Mantener un peso saludable. La grasa, lo que pasa es que la grasa de alguna manera apoya o ayuda a la creación de estrógenos. Por otro lado, hablamos siempre de que los cánceres están asociados de alguna manera a un proceso inflamatorio. Entonces tener una buena alimentación, evitarlo procesado, siempre nos va a ayudar. Bien, pues ahí está, como siempre, aquellas pequeñas cosas que podemos hacer también en favor del estilo de vida. Nos contaban también otros facultativos que finalmente el tabaco empuja distintos tipos de cánceres, no solo el de pulmón, al cual uno lo asocia como de forma cierto casi intuitiva, sino otros más como este. Así que avanzar en eso, pero lo más importante, atender el llamado a la detección temprana y hacerse la mamografía complementaria con esta ecografía, si es que así también se lo requiere, y ponernos primero nosotras a la fila en este caso y no dejarnos estar es el llamado que compartimos. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Encantada, Macarena. Muchas gracias a ti. Ya lo sabe. Por incómodo que pueda ser, es importante después de los 40, si no hay factores de riesgo, como bien lo explicaban ahí, poder acudir a hacernos este examen de detección temprana. Muchísimas gracias. Ya nos encontramos en otra conversación.